Es para mí importante poder reconocer partes de esta obra, poder tocar imágenes, reconocer ropa de los actores. Una experiencia muy conmovedora, muy emocionante, acercándose en esa visita táctil y reconociendo los objetos. Más de 7.000 personas puedan dar un paso más para que esta sociedad baje esas barreras y podamos ser todos más integradores. ¡Gracias!